La Gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Ambiente, realizó con éxito el Foro Ambiente Sostenible, evento que congregó a más de 120 participantes de varios municipios, instituciones educativas, recicladores y organizaciones públicas y privadas relacionadas con la temática ambiental. Que seamos conscientes con el ambiente, también con la salud. Si nosotros hacemos una adecuada entrega a empresas, a entidades que cumplen con todos los procesos y lineamientos ambientales, pues estamos dando una adecuada gestión, una adecuada disposición a estos residuos, que hoy por hoy, pues algunos son altamente contaminantes y no solo es el medio ambiente, sino nuestra salud. Entonces, hacer una adecuada gestión, pues vamos a mejorar, a mitigar un poco ese impacto que estamos viviendo hoy por hoy. El foro proporcionó un espacio invaluable para el intercambio de experiencias exitosas sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, abordando temas como sostenibilidad, la economía circular y emprendimientos verdes. Queríamos reconocer a los participantes de la campaña Desplastifícate, su comportamiento y su compromiso, tanto ambiental como social, que han tenido en este territorio del departamento de Nariño. Igualmente, la gobernación viene adelantando el sistema de gestión ambiental, de lo cual hoy carnetizamos y legalizamos a los recuperadores que van a hacer ese trabajo dentro de la institución. El Foro Ambiente Sostenible también marcó el inicio de la jornada de recolección de residuos post-consumo, bajo el lema Nariño Sostenible Reutiliza, Reduce y Recicla, iniciativa del Grupo Retorna, cuyo objetivo es lograr que las personas puedan reciclar objetos que han cumplido su vida útil, como envases de insecticidas domésticos, computadores y periféricos, pilas usadas, electrodomésticos de línea blanca, baterías usadas, plomo, ácido y llantas, promoviendo la conciencia ambiental a través del reciclaje.